El proyecto de minuta de comunicación donde le estamos solicitando a la función ejecutiva a través de la Dirección de Comercio Interior y el EUCOP remita informes sobre los aumentos de precio en la canasta familiar en la provincia en los combustibles y las tres boletas de energía eléctrica que han llegado en dos meses es decir, hay una boleta que está adelantada para que se nos expliquen estas tres cuestiones Los precios en la Rioja en los últimos cuatro meses aumentaron el 100% y le estamos pidiendo a la Dirección de Comercio Interior de la provincia que nos diga cómo está armada la cadena de precios si está controlando que los grandes proveedores, los supermercadistas especialmente cumplan con el tope de precios que establece la nación y después la escasez de harina, de aceites, de hierba el aumento de los combustibles, el tema de la boleta de la luz han llegado tres boletas en dos meses bueno, todo eso es lo que estamos solicitando en el día de hoy vinculado al tema de la SAPEN que son las sociedades con participación del Estado Mayoritario estamos pidiendo un informe exhaustivo al Ejecutivo para saber qué cantidad de empresas hay cuál es la inversión que ha hecho el Estado, cuál es la cantidad de trabajadores quién es el socio privado, qué ganancias han tenido, si es que han tenido hasta el día de la fecha esto es muy importante porque hay una inversión que ha hecho el Estado sobre estas empresas ¿Hasta ahora se supo de la Cámara lo que pasaba en la SAPEN? No, mire, no tenemos información de muchas cuestiones que hoy estamos solicitando y como hay dinero público es muy importante que la Cámara tome conocimiento Gracias a todos